Transcantábrica 2023 Quinta etapa No vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países, de todas las creencias. Amin Maaluz Hoy el día comienza disfrutando del amanecer en el miradoiro Pedradarra. Senderizmo motero Vamos en busca de un poblado celta. Después del pequeño paseo matutino, tras la salida del sol, buscando un poblado celta en la cima de la montaña, bajo a Ribeira para ver el mar y desayunar. De aquí rumbo al miradoiro Monte da Muralla. Ahora le toca el turno al Monte Kulo. Siguiente destino miradoiro de Monte Naray. Por fin consigo llegar a Ézaro por la parte interior de la montaña saliendo directamente a lo alto del mirador. Bajo por sus pendientes infernales para disfrutar de la cascada de desembocadura al mar. Ni me dejarás ti nunca Sombra que siempre me sombras Ahora toca paseo hasta Finisterre. Si lo tocó Se ve bien Si Es Si Otra vez encima de la moto en busca de Monte Pacho Lourdes. Baliza manítima del rocundo. Por fin llego al hotel cercano a la localidad de Malpica, donde aprovecho para ver atardecer y probar el pulpo local con una cervecita. ¡Suscríbete al canal!